Probablemente ya Probablemente ya De mi te has olvidado Porque mientras canto yo Seguiré esperando lo más querido ir Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarlos Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que sólo yo te quise ¡Ay! 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 África 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 Titos África 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 Raúre Tú eres un deseo y un día reciente, tú eres la misma ciudad y tú eres la gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarlo. No te estoy viviendo demasiado, se me olvida la fe, ya lo hemos terminado. Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez. Que solo yo te quise. Gracias, gracias, muy amables, muchísimas gracias por haber venido y por sus aplausos. Que Dios les bendiga. Un aplauso para la orquesta, por favor.